Este virus, su origen, el origen para esta epidemia no está basado en una mutación, ya hemos visto que en los distintos mecanismos de desinformación que circulan en el internet y muchos otros, ya salió, no nos extraña, sale cada epidemia que existe, las teorías conspirativas de que este virus fue creado a propósito en un laboratorio, hasta viene el nombre de un laboratorio y se ven imágenes de matraces y pipetas. No, este es un fenómeno natural que ha existido en toda la historia del planeta, incluso antes de los registros históricos. Según los estudios de evolución de virus, se puede saber que los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie en un laboratorio, ni es un arma biológica que va a acabar con el mundo. Ahora, el origen de la epidemia es un fenómeno también plenamente descrito, tres cuartas partes de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal, fuera del humano, el humano siendo obviamente también del reino animal. Y este fenómeno de proximidad entre animales, sobre todo las especies silvestres, y los humanos ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya una transmisión entre especies. No se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esa transmisión de animales a humanos, se ha identificado a ciertas especies de murciélagos, se habló de una especie muy peculiar por su aspecto físico, el pingolín, pero realmente todavía hay mucha controversia científica de cuál fue el animalito o la especie animal que llevó el virus normalmente circulante entre los animales hacia los humanos. Entonces, no es un efecto de mutación, el virus definitivamente no es una creación intencional del hombre y este fenómeno de transmisión entre especies está plenamente documentado.